Buenos días chicas, ¿qué tal? Pues acabo de levantarme y es que hoy se me han pegado las sábanas porque anoche me quedo dormida tarde, son las 10, es 7 de diciembre, voy a mirarlo, no sé ni qué día está mucho Sí, es 7 de diciembre, y verán estos niños que no se quieren levantar Esto es siempre así, los peludos nunca se quieren levantar de la cama y Romedo, Romedo es un pollo ahí tapado Y tírenlo, tírense siempre, cuando yo me levanto, él se levanta Pero siempre quiere mimos, quiere mimos siempre, ¿verdad? No queremos levantar, vaya que no Bueno, voy a desayunar porque hoy quiero subir el vídeo de ayer que realmente no sabía si subirlo o no porque es bastante día tranquilo Pero bueno, quiero que sepáis que mi vida es así, que hay días que son muy tranquilos Y quiero ir a Primark porque me quiero comprar algunas ropitas Así que vamos a hacer que todo sea posible Bueno, pues voy a desayunar y mi rutina de desayunos que me bajo abajo Y en la mesa pues tengo siempre preparado el desayuno que me lo deja FM Cantero ¿Veis? Está ahí el tostador, mi platito, los cubiertos, la taza Y el café está hecho, solo tengo que calentármelo No es un amor así como muy grande Madre mía, qué cruz de nevera O sea, lleva estropeada ya como una semana y media o así El casero nos compró una nevera el sábado pasado en Eroski Y nos dijo que tenían cinco días para entregar Pero claro, con los días festivos pues no sé, a lo mejor me la entregan en febrero Y yo aquí con las cositas descongelándose Es horrible Cuando una intenta terminar de desayunar Pero este peludo no me deja nunca Quiere que lo coja todo el tiempo, ¿verdad? Y eso no puede ser, no me digo No, puede ser Mira, mira qué bonito Mira qué bonito es mi niño Ay, madre Ay, madre Ay, madre Mira, ya viene el otro Ya viene el otro El pitufo El pitufillo El pitufillo Bueno chicas, pues estoy aquí en el escritorio editando el vídeo, el vlog de ayer Y lo estoy haciendo lo más rápido posible para que lo tengáis lo antes posible Y hacer todas las cosas que tengo pendiente hoy Como por ejemplo ir a Primark Porque llevo una semana queriendo ir a Primark y no puedo ir Y quiero comprarme algo de ropa Porque quiero ir yo un poco monecita a las fiestas y las cosas Así que a ver si me da tiempo a todo Voy a aprovechar para enseñaros mi escritorio Que siempre está patas arriba ¿Veis? Ahí tengo mi cajita de todos los rotuladores de lettering La regla Los wasi tapes La cámara siempre la tengo por aquí Bueno, en fin Cuando me arreglo las uñas Y bueno, esto lo puse hace poquito Y bueno, la verdad es que me ayuda muchísimo a mantener un poco el orden Porque antes esto era muchísimo peor Así que... Bueno, y ahí está el vídeo de hoy A ver si me da tiempo Bueno, os voy a enseñar también el escritorio de FM Cantero Porque se ha puesto celosillo, ¿no? De que yo enseñe el mío y el suyo no Así que bueno, vamos a ver cómo es el escritorio de FM Cantero Quiero deciros que él trabaja en casa Así que... Lo veis ahí, ¿no? El trabaja en casa Esta es mi zona y esta es su zona Así que vamos a verla Porque no era justo que yo enseñara mi parte de estudio Y la suya no A ver FM Cantero Enséñanos tu zona de trabajo Esta es mi zona de trabajo Este es el ordenador del trabajo Ajá Este es el ordenador personal Sí Y estos dos ordenadores también son personales Y más el iPad ¿Cuántos dispositivos tienes en tu zona de trabajo? Unos cuantos Y el teléfono Y el teléfono también Y la tesora Y tu lamparita Y tu lamparita Mira qué chile, ¿eh? Bueno, ya se te ha quitado la pelucilla Sí, 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 ya sí Ya, ¿vale? Venga Saludo Bueno, y esta es otra O sea, yo me siento en este trocito de aquí Que queda de la silla Porque ellos dos tienen que estar en mi silla Siempre Y si no, pues no me dejan de vivir Así que prefiero sentarme en este huequito restante Que queda de la silla Para que ellos me dejen vivir tranquila Bueno, chicas Pues ya me he arreglado yo un poquito Eh... Os voy a contar un secreto Pero, ¿os acordáis del moño de esta mañana? Pues es el mismo No me he peinado Y no me voy a peinar Así porque ya O sea, necesito salir de aquí cuanto antes Así que... Bueno, pues me dejo los peluchillos ahí ¿Veis? Ahí he hecho unos bollos Y me voy a primar Bueno, ya estoy en Eroski Y la verdad Vaya follón para aparcar Si os digo donde he dejado el coche En un sitio de carritos Que no había carritos Y he dicho Pues mi coche como es tan pequeño Pues cabe aquí Así que lo he aparcado en el sitio De dejar los carritos ¿Qué os parece? Madre mía La cola es horrible O sea, me he puesto ya Por no darme más vueltas Porque es que da como ocho vueltas A la tienda Es horroroso Así que he cogido un montón de cositas Y me las pruebo en casa Si no me interesan Las des cambio otro día Porque esto es horroroso Además mi coche está aparcado En el sitio de los carritos Y no sé qué va a ser de él Así que... Madre mía chicas Que puñetera locura O sea, me he arrepentido un montón De venir hoy Porque madre mía Que de gente... O sea, en Primark Aquí en el Eroski Hay dos plantas Pues las dos plantas Estaba llena O sea, daba vueltas La cola De la... De para pagar en la caja Era horroroso Madre mía Que mal Bueno, os voy a enseñar Donde está mi coche ¿Vale? Aparcado Justo aquí ¿Eh? Donde van los carritos ¿Veis ahí las cadenas? Pues ahí Pero es que no había Otro sitio Donde aparcar hoy Aquí en Eroski Y gracias a Dios Que no me han puesto Una multa ni nada Por lo menos Yo aquí no he visto Nada de multa ni nada Así que me voy corriendo A casa Porque son las Dos menos cuarto Y FM Cantero Tiene que estar Muerto de hambre Tengo que enseñarles Las cositas Que me he comprado Porque no me he probado nada Así que probablemente Tenga que venir Pasar mañana otra vez A descambiar las cosas ¿Qué os parece? Ahí está Marta Rana Hola, gorda ¿Qué ha sido un niño? ¿Qué ha sido un niño? ¿Qué poca luz? Ellos siempre me esperan En el sofá Y su madre Le da besos ¿A que sí? Oh, voy a soltar las cosas Un beso No, un beso Venga, recibimiento De llegar a la casa Un beso Un beso Un besito Un besito De amor Oste mamá Oste mamá Oste mamáita ¿Me? 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 ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor, perro? ¿Qué pasa, mañillo? ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? Bueno, uno, 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 uno Bueno, chicas Ya hemos almorzado La verdad es que llevaba bastante prisa Y ya, bueno, hemos comido, recogido y demás Y me he subido un ratito al estudio porque tenía pendiente la frase de hoy del reto de Anna Kultichel y la verdad es que he quedado bastante contenta con el resultado. Así está quedando esta semana mi bullet journal, hay bastantes días de fiesta, el jueves, bueno, en fin. Y bueno, esta ha sido la frase con lettering y demás que, bueno, pues estoy bastante contenta. Así que voy a editar la fotito que he hecho y la voy a subir a las redes. Así que si os apetece verla editada estará en Instagram. Hola chicas guapitas. Sí, hijas mías, aquí estoy. Siempre tengo encima los dos peludos, vaya donde vaya. Voy a la cocina, los tengo al lado mía. Voy al estudio, allí que se me sientan encima. Me vengo al salón, pues igual, esto es que es siempre así. Y bueno, son ya como las 7 van a dar, las 7 de la tarde. Y me he bajado un poco al salón y hoy la verdad es que tengo cero ganas de correr. Así que le he cedido el turno a FM Cantero y no sé si voy a correr. Debería hacerlo porque es que no puedo dejar que la bagueza me invada. Pero es que estoy en esos días de chicas, ¿sabéis? Que es que es como, oh Dios mío, no puedo con mi vida. Pero, bueno, si en los 40 minutos que va a correr FM Cantero me animo, os lo haré saber. Por cierto, he estado viendo Facebook y he visto un vídeo que era de unos... Unos... Bueno, es que no tiene... No hay palabras. Vamos a ver, tire. Que él se quiere meter dentro de mi chaqueta. Ay. ¿Ustedes esto lo veis normal? O sea, ¿esto es normal? Los que tengáis animales, esto, de verdad, ¿es normal? No, ¿verdad? Porque es que en mi casa sí. Esto es normal en mi casa. Todos los días sí. Bueno, lo que os iba a decir. Que he estado en Facebook viendo un vídeo que era... Bueno, es que no hay palabras para nombrar a gente tan asquerosa. Porque es que eso es gente asquerosa. O sea, a un perrito lo habían cubierto de pegamento por pura diversión. O sea, y era un cachorrito. Es que... O sea, normalmente no me para ver esas cosas porque es que no soy capaz de hacerlo. Pero me ha dado tanta pena ese perrito tan chiquitito. O sea... En... Sin palabras, la verdad. Tire, por favor. ¿Ustedes que esto lo veis normal? O sea... ¿Qué se está metiendo? En mi chaqueta, ¿vale? Pues ya él es feliz. Ya él es feliz. Yo, la más incómoda del mundo, pero él es feliz. Y no me dio por aquí. Mi vida es así. Así de maravillosa. Chicas, mi outfit empeora según pasan las horas del día. Y es que tengo estos pelos porque finalmente me he animado a correr. Y porque es que me da mucho cargo de conciencia. Si no corro por flojera. Así que, bueno, he corrido mis... Al final he llegado a 4,15 kilómetros. Y lo he hecho en media hora. Así que... O un día más consigo mis retos. Es que estoy guapita de verdad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Y nada, me voy a meter en la ducha. Y como al final hoy creo que nos hemos portado bien y hecho deporte, vamos a pedir a Burger King, ¿vale? Además es que hoy es como si fuera viernes. Aunque es 7 de diciembre, es fiesta. O sea, mañana es fiesta, pero hoy es como si fuera viernes. Llevamos como una semana que solo es viernes y sábado, viernes y sábado y viernes y sábado. Es una maravilla esta semana. Pues, chicas, hemos cenado. Al final... Hemos comido Burger King. Y estamos aquí viendo una nueva serie en HBO que se llama... Pues, wow. Pues eso. Y la verdad es que pinta guay. No os voy a decir de qué va porque no quisiera yo desvelaros el secreto del primer capítulo. Pero mola, os animo a que la veáis. Y nada, tengo aquí al peludo que también la está viendo. Antes ha salido un caballo y ha ido corriendo a comérselo. Ahí a la tele. Pero como veis, él ve la tele. Él está atento. Bueno, chicas. Pues, nos vamos ya hoy a dormir. Que ha sido un día bastante largo. Y nada, que nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.